¿Qué es la motobomba? Yo pienso, de acuerdo al criterio, que este equipo lo tenemos que conseguir ya. Considero que para el lunes más tarde debe estar funcionando ya el sistema de agua potable. ¿Y el día de hoy llegaba o no llega? No, no llega porque, como le dijeran, no es como ir a comprar un mueble común, sino que esas bombas las tienen que armar. O sea, hacer el depósito uno, armar las bombas y tragarle y ponerlas. ¿Entonces haría hasta el lunes? Posiblemente para el lunes y vamos a hacer todo lo posible porque esté antes.